Con el fin de dar más protagonismo a la mirada de la mujer, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en Colombia abrió una exposición en honor a la fotógrafa Kate Barry, quien retrató durante su carrera actrices y mujeres del medio artístico de una forma muy personal. El propósito de la muestra es rendir homenaje a la fotógrafa que muestra desde una perspectiva femenina el mundo cinematográfico a través de su lente. La presencia de la mujer en el cine cobra cada vez más fuerza en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, que cada año se convierte en un espacio para discutir, conversar y hacer talleres sobre las diferentes líneas de la industria cinematográfica. Para Diana Bustamante, actual directora del festival, la mujer ha comenzado a ganar espacio en la cinematografía, pero aún falta potenciar más su participación para poder expresar desde la mirada femenina. Vladimir Durán, director de películas como Soy Tan Feliz, Presente Imperfecto e In Here, asistió al evento y declaró que el cine es uno solo y debe tener varias miradas. Me parece que es una mirada desde el género femenino es fundamental, que le hace falta al cine y que debería ser tan equilibrada como el número de individuos que haya. Entonces me parece que es un espacio que hay que defender más y más. No debería haber ningún tipo de encasillamiento por género, más cuando esa mirada desde lo femenino, que ni siquiera tiene que ser desde lo femenino, pero las mujeres, es un cine de mujer que es absolutamente brillante y absolutamente fundamental y hay que seguir rompiendo con esa traducción de un desequilibrio entre quién hace qué cine. Me parece que no debería haber un desequilibrio de mayor número de directores hombres y debería ser igual. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.